Increíble, a ganadero y agricultor en Manaure le han robado en más de tres oportunidades. El más reciente caso ocurrió la tarde de este lunes, luego de ser amordazado por sujetos armados que llegaron a su predio y le robaron su camioneta y demás pertenencias de valor. Me salieron dos señores que querían tener una reunión conmigo, que dizque porque se estaban presentando en la región, que habían ciertos ganaderos, ciertos comerciantes que estaban apoyando a dizque grupos que se están organizando en la región. Ahí yo pequé de inocente, me comí el cuento y les creí que era una reunión que iban a tener conmigo. Entonces cuando se dieron cuenta que tenía armas y cuando yo vi que eso no era ninguna reunión, sacaron las armas encima, me encañoraron y me arrancaron, ya yo vi, esto no es reunión. Veo que prenden la camioneta, le dieron reversa a la camioneta y cuando la fueron sacando dije, Dios mío, esto es un robo, es un secuestro, no sé qué será esto. Y ahí me tuvieron retenido, nos amarraron, amarraron a todos los trabajadores míos, nos encerraron en un baño casi hasta las dos de la tarde.